Como siempre, al 100, ¿qué personajes? No, para el gobierno, no, where the cops, ya Tal vez te sorprenda que te haya llamado Pero no soporto esta situación He tratado, pero no he logrado Encontrar alivio pa' mi condición Reconozo que soy responsable Y que por culpa mía estoy en donde soy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí Tantas veces ya te rechate que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste junto a tiempo cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido cuando estaba a punto de morir Tú llegaste junto a tiempo hasta mi En tus besos hoy quiero entregarme, no quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto si hubiese pasado si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer que llegaste desde junto a mí Tantas veces que te rechate que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Pero cuando te necesité, tú llegaste junto a tiempo cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido cuando estaba pronto de morir Y tú llegaste junto a tiempo cuando ya no quería vivir Y tú llegaste en su tiempo hasta a mí Hasta a mí Hasta a mí Hasta a mí